No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Te buscaré, aunque me cueste la vida Usaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Que yo extraño tus caricias, tus razones tan felices Me estoy volviendo loco Te buscaré, aunque me cueste la vida Usaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti Me estoy volviendo loco ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya las derramé por mi menor! Gracias por ver el video.